Oye Si hoy yo me encuentro solo, triste y aburrido Con este dolor Es porque he maltratado a la mujer que amo y solo me dejó Cuando yo la tenía nada me importaba, todo era placer Y ahora que no la tengo soy un disparate, solo hago beber Y si me ven que lloro triste y aburrido con este dolor Ay, no me digan nada, déjeme que llore Culpable soy yo Y si me ven que lloro triste y aburrido con este dolor Ay, no me digan nada, déjeme que llore Culpable soy yo Porque uno tiene que pagar por los errores que comete Y vuelvo y te digo, eh Todavía lo último no se ha visto Hoy es que soy Yo no puedo quedarme muy bien Y me atendía, ella es buena mujer Por eso es que yo lo hacía Pues jamás pensaba que la iba a perder Cuando yo la tenía nada me importaba, todo era placer Y ahora que no la tengo soy un disparate, solo hago beber Y si me ven que lloro triste y aburrido con este dolor Ay, no me digan nada, déjeme que llore Culpable soy yo Y si me ven que lloro triste y aburrido con este dolor Ay, no me digan nada, déjeme que llore Culpable soy yo Y ya, no me digan nada, déjeme que lloro